Bueno, hola. Antes que nada, déjame presentarme. Soy Emilio García. Soy el responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¡Oh! Esperad que voy a cerrarme yo. ¡Ah, aquí está! Perfecto. Y hoy estoy aquí, bueno, como miembro también de la Comisión de Igualdad del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, con motivo del 8 de marzo, el de Internacional de la Mujer, pues siempre organizamos algún evento, ¿no? Y este año nuestra presidenta, Josefa Masegosa, que seguro que se podrá conectar luego, pues tuvo una idea, nos pareció genial, que fue hacer un encuentro entre mujeres que dirigen centros o proyectos de excelencia Severo Ochoa. Para los que no lo sepáis, el distintivo del Centro de Excelencia Severo Ochoa, junto al de Unidad de Excelencia María de Maectu, acredita aquellos centros y unidades públicas de investigación en cualquier área científica, del tipo que sea, pues que demuestran impacto y liderazgo científico a nivel internacional. Actualmente hay unos 57 centros Severo Ochoa y Unidades María de Maectu. No sabemos exactamente el número de cuántos están dirigidos por mujeres, la verdad es que son pocos, pero hoy tenemos aquí a tres mujeres que dirigen proyectos Severo Ochoa, pues para que nos hablen de lo que supone esta tarea. Y lo agradecemos muchísimo, le damos muchísimo las gracias, desde el nombre del Instituto de Astrofísica de Andalucía y de la Comisión de Igualdad, pues que nos dediquen su tiempo, que es valioso, porque que sepáis que dirigir un centro Severo Ochoa no es una cosita, así que se haga un miércoles por la tarde, o sea que esto lleva tiempo y trabajo, y que estén con nosotros aquí la verdad que es una cosa que nos lleva de orgullo. Bueno, luego presentará nuestra moderadora a las tres invitadas, pero os digo el nombre y el instituto, son María Blasco, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Teresa Moreno, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y DAEA del FESIC, y Isabel Márquez, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, también un centro del FESIC. Y bueno, para moderar, pues tenemos una moderadora de excepción, a la que queremos muchísimo, a Marga Sánchez. Os leo resumidamente su currículum, porque es extenso, pero Marga es profesora titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Actualmente es vicerectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, y es miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de la Mujer y de Género de la misma universidad. Desde un punto de vista científico, dirige el Grupo de Investigación de Cultura Material e Identidad Social en el sur de la península imérica. Marga está muy comprometida y nos ha roto muchos esquemas a muchos de nosotros sobre los típicos estereotipos que teníamos sobre el papel de la mujer en el pasado, especialmente en la prehistoria. De hecho, dirige en este sentido un proyecto precioso, que os lo recomiendo, que os metáis en su página web, que se llama Past Woman, que está financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Tiene muchísimos premios por su labor, entre ellos el de Granada, Ciudad de la Ciencia e Innovación 2019, la categoría de Mujeres en la Ciencia. Y además, Marga, bueno, pues es una divulgadora convencida y comprometida, que además lo hace fenomenalmente, ha participado en muchísimos eventos de divulgación, ha sido monologuista científica en Fail Lab. Y bueno, yo estoy seguro que ahora lo habéis visto porque la podemos disfrutar de colaboradora en el programa de divulgación de historia de nuestro admiradísimo Juan Gómez Jurado, el A2, el Condensador de Fruzo. Bueno, chicas, pues cuando queráis, Marga, cuando tú quieras, es un placer para nosotros, de verdad. Yo paro la cámara, muteo el micro y todo vuestro. Un beso. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, la que está absolutamente honrada de estar aquí esta mañana soy yo, con este panel de científicas de primerísimo nivel de Mujeres Comprometidas. Agradezco mucho al Instituto de Artística de Andalucía, del que sí que me haya invitado a participar, que haya organizado esta mesa y sobre todo, en este caso, que me haya invitado a participar como moderadora para hablar de una serie de temas que nos preocupan mucho y que, bueno, que si ya existían en los momentos previos a esta pandemia que todavía estamos sufriendo, pues quizás esos aspectos de las políticas de igualdad o esa capacidad que tienen las políticas de igualdad de actuar para mejorar la vida de las investigadoras, pues quizás sean más relevantes que nunca, ¿no? Por eso, pues bueno, pues agradezco mucho esta propuesta de mesa con, además, como he dicho, con mujeres comprometidas y con mujeres científicas e investigadoras con altísimos perfiles. Voy a empezar a presentarla y, bueno, pues lo que le voy a pedir a cada una de ellas es que, en breve, bueno, en el tiempo que necesiten, expliquen quiénes son ellas y cuál es el contexto, cuál es el contexto de las políticas de igualdad dentro de su centro severo Ochoa, que, desde luego, hay que darle enhorabuena por ese esfuerzo tan importante que está haciendo en este trabajo, en este cometido, en este empeño de todo el mundo, que debe ser un empeño de todo el mundo. Voy a empezar por María Blasco. María, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. María, bueno, ninguna de las tres prácticamente necesita presentación, pero bueno, vamos a presentarla. María Blasco es directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y líder del grupo de telómeros y telomerasas, bióloga molecular dedicada a estudiar el papel de los telómeros y la telomerasa en cáncer y en envejecimiento, un campo de investigación en el que destaca, como sabemos, a nivel mundial. Junto a su grupo ha hecho demostraciones tan importantes como que es posible retrasar el envejecimiento y sus enfermedades asociadas activando dicha enzima. Y su estudio ha sido publicado en revistas científicas del máximo nivel, las más relevantes como Cell, Nature of Science, entre otras. Sus logros han sido reconocidos a través de numerosos y prestigiosos premios internacionales, como el Joseph Steiner Cancer Research Award de Suiza, el Cover European Science Award de Alemania, la medalla de oro de la Organización Europea de Biología Molecular, así como el Premio Nacional de Biología Santiago Ramón y Carjal y el Premio Jaime I, entre otros. Blasco es presidenta de la Alianza de Centros Iberochoa y María de Maestros y ha recibido tres doctorados honoris causa en España, Universidad Cácero de Madrid, Universidad de Alicante y Universidad de Murcia, y en octubre del 2017 recibió la distinción al mérito científico de la Generalitat Valenciana. María Blasco ha sido editora o monitoring editor de diferentes revistas científicas como el Cancer Research y el Journal of Science Biology, y es miembro de distintos consejos científicos asesores en España y en extranjero. En 2020, Blasco ha sido nombrada miembro del Real Patronato del Museo del Prada. Bueno, qué giro y qué bonito, y qué importante, María. Lo más importante. Un giro muy bonito, a mí me gusta esa vertiente, ese giro. Así que, bueno, María, empezamos contigo, cuando tú quieras. Muchísimas gracias por la extensa presentación, para mí es un placer estar aquí. Bueno, soy directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas desde el 2011, y, bueno, pues yo cuando entré a la dirección, una de las cosas que consideré que era mi prioridad, entre otras, obviamente, era también que este centro fuera ejemplar en igualdad de género y que hubiera un ambiente de trabajo, bueno, que tanto hombres como mujeres se sintieran muy cómodos trabajando aquí en el CENIO. Y entonces empezamos la oficina de Mujer y Ciencia, esto fue en el 2012. He traído una presentación, que la voy a hacer rápido para no llevar mucho tiempo, pero bueno, creo que puede estar bien. Lo presente, a ver si se ve, antes lo hemos probado y ha salido perfecto. Ahora, no sé qué pasa, cosas del directo. A ver, ¿lo veis? ¿No lo veis, no? Increíble. A ver, ¿cuál es el problema? Pues justo lo hemos compartido. ¿Lo veis ahora? Ahora sí, ¿no? Vale, pues la oficina se llama oficina de Mujer y Ciencia y nuestro objetivo realmente, el principal de todos es concienciar sobre los estereotipos de género, las dificultades que todavía tienen las mujeres en el mundo de la ciencia, también en el mundo de la biomedicina, como es el mundo de aquí del CENIO, en llegar a los puestos más altos. Y de alguna manera corregir los desbalances de género en el centro a través de cambios estructurales, o sea, a través de cambios reales, que ahora contaré algunos de ellos, que hagan que estos desbalances de género vayan desapareciendo más rápido de lo que desaparecen por sí solos. Como prueba de importancia que damos a esto de las mujeres en la ciencia, está en nuestra página web, está en una de las pestañas principales, junto con las otras, Mujeres y Ciencia. O sea, que aquí es un tema que nos tomamos en serio. La oficina de Mujer y Ciencia, pues hay representantes de todos los jefes de grupo, de directores de programa, y bueno, como digo, el objetivo principal es corregir esos, visibilizar los desbalances de género y corregirlos. Y uno de los ejes principales es el balance entre la vida personal y la profesional del CENIO, la famosa conciliación, que pensamos que es una de las causas principales de que haya menos mujeres en los puestos de toma de decisiones, que en definitiva son los puestos de poder dentro de la ciencia. Algunas de las cosas que tenemos, que de hecho las teníamos ya antes de hacer el plan de igualdad, pero bueno, que después lo recogimos en un plan de igualdad, es que tenemos una jornada continua, que antes no era así, antes había una jornada partida. Tenemos una jornada flexible, hay un horario flexible de entrada y de salida, y esto pues claro, facilita mucho la conciliación, veréis el impacto que ha tenido. No ponemos reuniones estratégicas después de las cuatro de la tarde, porque si no vamos a estar excluyendo a hombres o mujeres que concilien, y después tenemos cuotas, tenemos un 50% de mujeres ponentes en los seminarios distinguidos, las conferencias en CENIO, que son muy prestigiosas, las mujeres, porque son normalmente las mujeres jefas de grupo que toman la baja por maternidad, pues les damos un año adicional por cada hijo, digamos, antes de la evaluación. Aquí se hacen unas evaluaciones bastante estrictas que resultan en tomas de decisiones sobre si el grupo continúa o no continúa en el CENIO. Tenemos la guardería subvencionada por el centro de cero a tres años, no totalmente, parcialmente, pero es una subvención sustancial, una sala de lactancia, teníamos aprobado el teletrabajo antes de la pandemia, antes de que fuera casi obligatorio aprobarlo en todos los centros, y tenemos un código de conducta de también hace bastantes años, desde el 2012 también, y hemos evaluado varios casos de denuncias, de acosos, etc. O sea, que es algo que está en activo y que ha tenido sus consecuencias dentro del CENIO. Estos son los seminarios distinguidos, que son muy prestigiosos, y bueno, pues hay muchísimas mujeres que invitamos, antes casi no había ninguna, es decir, que esto es un cambio como radical, antes era muy raro cuando se proponían los nombres de seminarios que la gente pensara en mujeres, ahora pensamos en mujeres, y la verdad es que son todas muy top, y es realmente una alegría ver que no solo vienen señores aquí a dar las charlas, sino que también vienen señoras y muy buenas a darnos las charlas sobre ciencia. Sobre quizá lo que más impacto ha tenido ha sido la jornada continua y horario de entrada flexible y de salida. Esto ha disminuido mucho el porcentaje de hombres y mujeres, sobre todo de mujeres que piden la jornada reducida. Pedir la jornada reducida para cuidar a menores o mayores, pues tiene un impacto en el salario, vas a comprar menos dinero. Al tener una jornada flexible, esto hace que tengamos muchas menos peticiones, no está actualizado ahora, pero hay todavía menos peticiones de jornada reducida, lo cual obviamente es algo bueno. Además en esta oficina pues tenemos todos los meses, a veces una y a veces dos, charlas de mujeres profesionales de distintos ámbitos, algún hombre también, pues por ahí, que son feministas, obviamente que nos cuentan cómo lo han hecho para llegar a lo más alto, y bueno, pues aquí podéis ver la lista de los últimos, esto se está haciendo realmente desde 2012, voy a traer algunas diapositivas, esto sé dónde pasaban. Una cosa importante es que a estos seminarios invitamos a institutos de enseñanza secundaria, no solo de Madrid, de otras comunidades también. ¿Por qué? Porque pensamos que son los niños y niñas en las edades de la adolescencia los que más necesitan ver estas mujeres referentes que han llegado a lo más alto, para romper estos estereotipos de género, para que haya role models, tanto para chicos como para chicas. Esto va a ser algo bueno después en su percepción del tema de género. Aquí está María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del gobierno, el martes que viene tenemos a Soraya Santamaría, o sea que tenemos de ambos bandos, y bueno, pues aquí tenemos a Victoria Camps, que es filósofa, Luz Casal, Rosa Montero, aquí podéis ver, en este caso, niñas de un instituto de secundaria, con Luz Casal en el cenío, Elvira Sastre, que es poeta, vino, también participó José Luis Rodríguez Zapatero, que es muy feminista, y la verdad que tiene un seminario estupendo. Aquí tenemos a Sara Jiménez, que es diputada en el Congreso, y es una abogada que trata temas de discriminación, en este caso, a la etnia gitana, a las personas de etnia gitana. También nos estuvo contando todas sus acciones, también nos interesa la diversidad en general, no solo tema de género, Pepa Bueno, o recientemente, los 8 de marzo siempre hacemos algún acto especial, igual que lo estamos haciendo ahora. En este caso se representó en el cenío una habitación propia, de la adaptación al teatro de la obra de Virginia Woolf, por Clara Sanchiz, que la verdad es que es maravillosa, y nosotros la representamos antes que el teatro español. O sea, la representaron en el Teatro Pagón Kamikaze en Madrid, que ya no existe, por cierto, consecuencia de la pandemia, y la trajimos al auditorio del cenío. Si lo habéis leído, pues habla de Oxbridge, que es una mezcla entre Oxford y Cambridge, y pensamos que en un centro de investigación era un sitio muy apropiado para representar este ensayo de Virginia Woolf. La verdad es que fue fantástico. Este año lo hemos organizado con el Instituto de Empresa, la Embajada Británica, y hemos tenido a Mary Beard, se pronuncia, me lo enteré el otro día, que no sé si la conocéis, pero es una experta en historia clásica, y la verdad es que estuvo fantástico, porque se conectó gente de todo el mundo. Obviamente es una persona muy conocida internacionalmente, hemos hecho exposiciones, hemos sido la sede en Madrid de STEM Talent Girl, que es una iniciativa para promover las carreras STEM. De nuevo, el target son las chicas que están haciendo enseñanza secundaria, y han venido mujeres presidentas de empresas, a su vez ingenieras, empresas del mundo de la más STEM, aquí tenemos algunas de ellas, celebramos todos los años el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, hemos hecho vídeos para explicar los temas de techo de cristal, distintas acciones, tenemos un acuerdo con la Fundación Mujeres por África, y todos los años recibimos en el CENIO a mujeres jefas de grupo de países africanos que vienen a hacer un sabático a España. Es una manera de apoyarlas en sus carreras profesionales, después vuelven a sus países, y han adquirido más contactos, y en fin, tienen la oportunidad de trabajar en un centro como el CENIO. Y hacemos muchas acciones que tienen en cuenta el género, de cara a los más pequeños, tenemos una iniciativa que se llama Ciencia y Arte, que es una manera de intentar llevar la ciencia a los ciudadanos a través del arte, que está teniendo muchísimo éxito, trayendo, digamos, de bastante impacto mediático, y aquí tenemos muy en cuenta siempre el balance de género, tenemos un balance perfecto, o sea, lo que hace un artista genera obra nueva basada en el trabajo de un científico, y bueno, hemos tenido a Eva Lotz, a Chema Madoz, a Carmen Calvo, la artista, no la vicepresidenta, y bueno, en fin, que consideramos el balance de género en todo, y este año tenemos a Sara Teichman como científica y Daniel Canogar como artista visual. Y bueno, termino aquí para, bueno, simplemente deciros que para nosotros es muy importante el tema de género y lo trabajamos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Bueno, creo que has hecho un repaso muy revelador de cómo deben ser las políticas, incidiendo no solo en la cotidianidad del trabajo diario y de los temas tan importantes de conciliación, en el que luego abundaremos un poco más, sino también en esa parte de visibilización de las investigadoras y de intentar que haya más vocaciones científicas en determinadas áreas, que además son áreas que van a ser fundamentales en los próximos años para lograr temas de sostenibilidad humana, y que esa mirada, esa visión, esas preguntas que hacen las mujeres, pues no deben ser perdidas tampoco, es talento que tiene que estar ahí también, haciendo esas preguntas e intentando contestar también a esas preguntas. Bueno, pues seguimos con Teresa Moreno, nuestra segunda invitada de esta mañana, que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde el año 2007, y que en el año 2018 fue nombrada directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua de IDAEA, que evidentemente forma parte del CSIC. Ella ha tenido mucha repercusión internacional, ha tenido muchas estancias en el extranjero, de hecho su tesis doctoral la hizo en la Universidad de Cardiff y ha tenido estancias de investigación, tanto a través de una beca Fulbright de Nueva York, como trabajando en el Medical Research Council de Reino Unido, y bueno, pues también en 2004 tuvo un contrato Ramón y Cajal que la llevó al CSIC de Barcelona, donde es investigadora científica desde el año 2016. Tiene una importante trayectoria vinculada a la interdisciplinaridad necesaria para llevar a cabo los estudios que ella trabaja, que sobre todo son la caracterización físico-química y toxicológica de las partículas inhalables. Estábamos hablando de la importancia de esa investigación en los tiempos que corren y más como ella la ha centrado también en el transporte urbano, que sabemos que ha sido uno de los lugares al menos a tener en cuenta durante la pandemia. Y tiene una altísima producción con más de 150 artículos en revistas de alto impacto y ha contribuido a más de 300 libros, 5 de ellos como... 30 libros, perdón, 5 de ellos como editora y 14 proyectos como investigadora principal dentro de los más de 50 en los que ha participado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Teresa, igual que María, lo que nos va a hacer ahora es un pequeño resumen del trabajo que se ha estado haciendo en las políticas de igualdad en el centro, en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua. Teresa, cuando quiera. Muchas gracias por la extensa presentación y con todos esos números, no sé, yo no los cuento, la verdad, porque si no, no veamos lo que tenemos que hacer, ¿no?, que es investigación. Primero, darás las gracias por la invitación. A mí este tipo de discusiones y expuestas en común me parecen muy importantes porque es tan visibilidad, es un tema que necesita toda la visibilidad posible. Y, bueno, yo no tengo presentación porque pensaba más hacerlo coloquialmente. Tengo que decir que el Instituto de María desde luego es una referencia en muchos temas, pero también en temas de igualdad del género porque tienen una cantidad de actividades que es digna de seguir. Nosotros en el IDAEA somos un instituto relativamente joven, empezó el instituto, se creó en el 2008 y yo llevo en dirección desde el 2018 y somos EBER 8A desde hace un año solo. Entonces, lo que sí tenemos son muchas ganas, eso te lo puedo asegurar. Entonces, queremos utilizar, utilizar en un sentido bueno de la palabra, todos los beneficios que nos aporta ser EBER 8A y también ser un centro de referencia de CSIC, para conseguir una mayor igualdad de género en las tareas científicas. Nosotros, a nivel de números, somos más o menos 50-50 hombres y mujeres. El problema es, como sabemos todos, lo que pasa en la distribución de categorías. No hay la misma distribución en las actividades cuando se comienza la carrera científica, de técnico o de estudiante de doctorado que cuando llegan ya a niveles de procesos de investigación o dirección. Como decía María, no sé exactamente cuántas mujeres hay directoras, no solo de centro EBER 8A, sino directoras de institutos de investigación. Realmente el porcentaje es muy bajo y no creo que sea porque no he tenido a hacerlo, sino porque nos cuesta mucho llegar a un nivel de organización de centro y de girar para adelante de todo lo que pasa aquí todos los días. Nosotros sí estamos muy ilusionados también. Ahora el CSIC ofrece unos distintivos de igualdad desde hace tres años a los diferentes centros de investigación del CSIC. Y este año hemos conseguido, era la primera vez que nos presentábamos y hemos conseguido el premio a CSIC con otro instituto del centro también, el Instituto de Ciencias del Más. Y esto también nos da más ganas porque la comisión de género la hemos creado hace un año. Somos muy jóvenes todavía. Entonces, todo lo que estamos llevando a cabo va despacio, pero está dando resultados ya. Entonces, las ideas, por ejemplo, para nosotros es fundamental que haya más mujeres, quizás organizando grupos de investigación, en general los grupos, los líderes de los grupos, sobre todo en las áreas que nosotros cubrimos en el Idaea, que son química y co-ciencia, especialmente recursos humanos, está muy dominado por los hombres en comparación a las mujeres. Entonces, ahí nos gustaría que hubiera más más influenciado de las mujeres. Hemos creado un montón de comisiones que antes no teníamos. Tenemos comisiones para seminarios, aparte de la comisión de género, tenemos comisiones de sostenibilidad, somos un centro de diferencia en medioambiente a nivel nacional. Y en general las comisiones sí que también buscamos la paridad de género, pero también depende de la temática. Por ejemplo, la comisión de género está dominada por mujeres. Eso también es un problema. Es difícil involucrar a los hombres en la comisión. Tenemos algunos, por ejemplo, ahora con el 8 de marzo hicimos también un webinar o una discusión de cuatro investigadores del centro postdoctorales para que explicaran cómo en su carrera científica habían incluido las bajas maternales y cómo, claro, cuando eres un postdoc, estás en tu máxima producción, es cuando tienes que conseguir una plaza, un trabajo. Y entonces estas investigadoras pues tienen serios problemas porque ya no pueden salir a congresos, no pueden viajar, no pueden hacer campañas o geográficas. Y entonces, en la introducción de la comisión, de la reunión, habló un representante de la comisión que es masculino y hizo un comentario que me parecía muy curioso, que decía que las mujeres en ciencia o en muchos ámbitos quizás éramos como las cucharas en el sentido de que sosteníamos las cosas, agitábamos para que las cosas estuvieran funcionando, pero al final ni pinchábamos ni cortábamos. No éramos ni el tenedor ni el cuchillo, que quizás es lo que hace falta. Bueno, es una metáfora, pero me pareció interesante. Nos gustaría hacer muchas cosas también. Tenemos algunos proyectos de investigación relacionados a mostrar a las niñas, y a las niñas también, obviamente, a la población infantil que todavía no sabe lo que va a ser de mayor, pues involucrarles a lo que es una mujer científica y que no se crea que solo las mujeres pueden hacer determinadas carreras, sino también pueden ser químicas, o teólogas, o estudiar medioambiente. Y nos gustaría hacer más cosas a nivel de ayudar a la gente que se tiene que quedar en casa, lo que ha dicho María, de que hay muchas reuniones que son después de las cuatro de la tarde y al final, en la mayoría de los casos, son las más que van a la colegia a buscar a los niños. Entonces, todas estas investigadoras no pueden estar en las reuniones, especialmente ahora con el COVID, que hacemos reuniones hasta las diez de la noche, pues hay muchas reuniones que esta gente no puede hacer. Sí tenemos posibilidad horaria, pueden entrar más tarde, pero quizás a nivel de CECIG no tenemos las posibilidades que otros centros tienen. Por ejemplo, nosotros no podríamos organizar una guardería en el centro, como algunos científicos nos han pedido. a nivel administrativo y incluso organizativo sería imposible para nosotros hacer eso. Ni tendríamos los fondos, ni podríamos sacar fondos de los costes indirectos famosos que tenemos para estas cosas. Entonces, esto tendría que ser quizás más a nivel organizativo del CECIG que involucra a muchos centros de investigación, son unos, creo, 120 centros en el CECIG. A nivel CECIG yo creo que incluimos tantos ambientes científicos y que estamos con la labor de que se incluya más en cosas de este tipo, de crear, ayudar en guarderías o, por ejemplo, ayer comentábamos también cuando tienes un proyecto ERC, que son los proyectos mejores que puedes conseguir a nivel científico, cuando tienes una baja maternal ese tiempo se te extiende luego en el proyecto. Pero, las becas que nosotros damos en España que pueden ser la Gamón y Cajal que no es equivalente para nada pero es una plaza muy buena, esto no se tiene en cuenta. Los meses que estás de baja maternal pues básicamente los pierdes la plaza. Científicamente están perdidos. Entonces, yo creo que en este caso el CECIG y todos los institutos del CECIG tenemos que empujar bastante más para conseguir una ayuda sobre todo a la mujer científica y creo que el CECIG está por la labor porque tiene un comité de igualdad en este momento. Nosotros en el instituto también estamos creando un plan de igualdad que a nivel de centro no es obligatorio tenerlo pero creo que porque por volumen de personas no llegamos a nivel que hay que hacerlo pero creo que es importante porque para hacer el plan de igualdad tienes que ver primero los números y ver que ponerse delante en el ordenador cuáles son los hechos en su centro y ver qué cosas puedes cambiar porque si no sabes lo que hay no lo puedes cambiar. Yo he hablado con colegas de otros centros de investigación que cuando nosotros creamos la comisión de igualdad y teníamos voluntarios y voluntarias otros centros me decían pero para qué se dice una comisión pues qué va a hacer la comisión que no os van a dar más plazas porque pudiese una comisión yo no entiendo esa mentalidad no es el trato de que tienen más plazas es tratar de que lo que tienes lo mejor es que todos trabajemos en igualdad de condiciones y o sea la diferencia es lo que nos hace más fuertes no pensamos todos igual ni actuamos igual entonces que haya una igualdad es fundamental y espero que no haya que hacerlo como una imposición tampoco yo supongo esto lo hablaremos después pero tiene que ser algo que sea natural que todos los científicos lo vean lógico y normal Muy bien Teresa muchísimas muchísimas gracias por esas reflexiones que yo creo que luego vamos a retomar en conjunto os lanzaré algunas cuestiones para que bueno pues a partir de esa experiencia que habéis tenido veamos desde lo utópico hasta lo posible en ese rango de cosas que podemos hacer pero antes de empezar con eso pues vamos a darle la palabra a nuestra tercera invitada de esta mañana a Isabel Márquez que es científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía desde el 2009 obtuvo su su tesis doctoral de la Universidad de Granada y en 1994 en 1994 y tuvo una primera beca postdoctoral en el Instituto Astrofísico de Astrofísica de París volvió a España con un contrato Ramón y Cajal en 2001 y desde el 2017 en la directora científica del Instituto Andalucía de Astrofísica y desde el 2018 directora científica del proyecto de excelencia Severo Ochoa radicado en esa institución Realmente la labor de Isabel en paneles en la presencia de Isabel en paneles donde se toman decisiones importantes es muy reiterada y yo creo que eso es una cosa a destacar porque es un sitio son lugares en los que se requiere mucho tiempo de dedicación que no siempre los esfuerzos están suficientemente bien valorados pero que es fundamental que haya presencia de mujeres en esos paneles por ejemplo el panel de asignación de tiempo del Observatorio Calar Alto o el Observatorio de las Islas Canarias esta forma parte del Comité de Expertos de Evaluación de los Proyectos de Astronomía y de Astrofísica forma parte del Comité de Expertos de la Red Española para la Infraestructura Astronómica y para la definición de la Estrategia Española para la Década 2015-2025 y también ha sido panelista de los trabajos que se realizan alrededor tanto del telescopio Hubble como de algunos de los comités de la propia NASA en el campo de las mujeres y la ciencia ha sido la primera coordinadora del grupo de trabajo Mujeres y Astronomía de la Sociedad Astronómica Española y miembro del comité dentro del CSIC del Comité Mujeres y Ciencias entre otras muchas cuestiones su investigación por resumirla muy brevemente me va a personalizar Isabel por resumirla pero bueno ella se dedica también que lo mencionemos al estudio de la actividad nuclear en galaxias en diversas frecuencias a nivel óptico infrarrojo y rayos X bueno pues Isabel te doy paso para que nos cuentes también el trabajo que estáis haciendo desde el Instituto Andaluz de Hortrofísica en ese en ese proyecto Severo Ochoa Muchas gracias Marga estoy feliz de estar aquí con vosotras me parece que es un honor en concreto para mí y estoy muy contenta también porque esta actividad la ha organizado el Instituto que me parece que está al nivel de los intereses que ha tenido a lo largo de la historia que ahora os contaré el Instituto en el Instituto de Astrofísica es un es un instituto donde los porcentajes en el personal son los que nos tocan por el por el área es decir es bastante distinto de lo que hemos estado viendo hasta ahora porque estamos en lo que se suele llamar la ciencia absolutamente dura la física pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas al área de materia donde el porcentaje de mujeres en plantilla es del 34,6% en toda el área sin embargo en el área de física en el antiguo área de ciencia y tecnología física el porcentaje de mujeres es del 21% es decir estamos hablando ya de que aquí la dificultad es verdadera en el sentido de decir a ver cómo hacemos para llegar al 50% en donde se estima importante porque ni siquiera partimos de una situación de entrada en lo que llamamos de paridad no estamos ni de lejos en el 40% que es el mínimo que se nos presupone en este instituto trabajamos desde el punto de vista de las observaciones del universo tanto el universo próximo incluyendo la exploración espacial hasta el universo más lejano también en la en la parte teórica por supuesto las tres partes fundamentales y en la parte de tecnología contribuyendo a la exploración espacial por ejemplo lo último así relevante que seguramente incluso oísteis hablar de ello fue justo antes de que nos pandemizaran se mandó a Solar Orbiter la sonda que va a ver los polos del sol y aquí tenemos el investigador co-investigador principal de uno de los instrumentos por decir solo un ejemplo en este instituto pues tenemos la suerte yo creo que hay que decirlo así de haber contado desde los principios con una persona interesada mucho más que interesada combativa y combatiente desde que llegó prácticamente aquí que es Josefa Masegosa y que cuando no esto no estaba no solo es que no estuviera de moda sino que ni siquiera nadie hablaba de esto y cuando se oía hablar todo el mundo ponía cara de que de que hablas de esto de la igualdad de las mujeres en ciencia y tal y cual desde los años 90 estamos intentando llevar el seguimiento imprescindible que en sentido de lo que decía Teresa de saber de conocer las cifras para luego poderlas interpretar y mejorar si se puede y como se pueda entonces bueno pues aquí hemos participado desde como ya digo desde los años 90 en lo que podíamos participar y en concreto pues nuestra contribución yo creo que fue muy importante en el año internacional de la astronomía porque allí se les ocurrió poner un pilar fundamental que era el de la visibilización de las mujeres astrónomas y a partir de ahí eso nos dio pie a un conjunto de profesionales de la astronomía en España y en concreto en este instituto pues hacer hincapié muy claro en ese sentido y de ahí bueno pues surgieron actividades muy interesantes que están sobre todo que tienen que ver con la divulgación pero también surgió el germen de lo que aquí luego sería quedaría plasmado en nuestra comisión de igualdad porque ya había habido iniciativas y de hecho siempre había como digo interés y remarcar y recordar de manera sistemática pero no como comisión de igualdad que surge a partir del año 2017 esto bueno pues tiene mucho que ver también con el hecho de que entra alguien muy interesado en ese caso soy yo misma a formar parte de la dirección del instituto astrofísica o sea eso para recordar que es muy importante tener personas interesadas en esto en los cargos altos como bien decía María en su actividad el otro día donde participó también Mary Bird porque es fundamental el ser escuchadas eso a mí me pareció muy interesante ese mensaje el mensaje de ser escuchadas porque decir se dice pero no necesariamente se oye ni se escucha y entonces pues en ese sentido fue importante tenemos comisión de igualdad desde el 2017 tenemos un plan de igualdad desde el 2018 tenemos un código de conducta implementado desde el 2020 estamos intentando desde hace muchísimo tiempo tenemos actividades por el 8 de marzo en cuanto surgió el día 11 de febrero nos apuntamos al carro e hicimos lo que se podía aunque fue el primer año que nos llegó casi una semana antes hicimos nada más que una foto lo que se podía hacer porque nos parece imprescindible no solo estar ahí en los días señalados que parece que obviamente hay que estar sino en todos los demás que son los 360 63 que quedan y que son fundamentales para conseguir algo en dos días que son el 8 de marzo o el 11 de febrero obviamente no se consigue nada yo creo que tenemos un hito importante a destacar aquí y además como está Emilio obviamente tengo que decirlo porque creo que es difícil que nadie no conozca el enigma Agustina que fue una actividad de divulgación que se hizo aquí fundamental que incide además en muchísimos aspectos muchísimas facetas del problema del problema de la invisibilización de las mujeres en concreto en ciencia pero en cualquier otro aspecto también sobre todo lo que tenga que ver con el liderazgo que se supone que es de lo que va esto que estamos haciendo estamos haciendo hoy y bueno pues también ha sido interesante el tener gente muy interesada como digo y incidiendo en esta cuestión de visibilizar a las mujeres el papel que hemos tratado de llevar en el instituto promoviendo a personas relevantes a premios relevantes y en ese sentido pues me gustaría destacar aquí el hecho de que el primer premio de Inspiring Science de Nature pues ha sido concedido a una persona que presentamos desde aquí a Miriana Povic que lo estuvo en el 2018 y además también ha tenido esta misma persona porque es que de verdad es verdaderamente merecedora de todos estos premios que tengan que ver con la posibilidad de inspirar a otras personas el primer premio que también se llama Inspiring en Astronomía de la Sociedad Europea de Astronomía que además tiene como una medalla la medalla la Inspiring Medal que tiene el nombre de Jocelyn Bell estamos haciendo con el Severo Ochoa un eje transversal que creo que es fundamental si esto no es transversal no funciona entonces con el Severo Ochoa lo propusimos que fuera de hecho así y estamos intentando hacer seguimiento especial promoción especial y por primera vez con presupuesto no cero porque todas las actividades que hemos hecho en el Instituto hasta ahora eran a presupuesto cero ya sabemos que con la voluntad se consiguen muchas cosas pero no necesariamente todas las que se quieren esto también es una cosa a tener en cuenta que no sé a quién hay que convencer para que tenga claro que el presupuesto cero no llega muy lejos ¿vale? en ese sentido todas estas actividades tan fomentables debieran ser presupuestadas también nosotros no tampoco podíamos hacer una guardería y en este sentido ya bueno el CSIC si tiene una guardería pero en Madrid de manera que las guarderías del CSIC pueden ser y debieran ser yo creo un hecho de hecho nosotros lo llevamos reclamando desde el 2005 en aquellos lugares donde al menos el número de personas que hay de centro del CSIC es suficiente como para justificarlo en Granada de hecho lo es en Barcelona con muchísima más razón es decir el que no haya eso pues no sé habrá que ver por qué no nosotros también tuvimos una cesia el distintivo de igualdad creo que fue en el 2019 también tenemos una sala de la estancia estamos promoviendo como digo que la visibilización de las mujeres sea la que se merecen por lo menos y en ese sentido nuestros coloquios Severo Ochoa pues nos han ayudado a hacer esta labor más relevante es difícil convencer a una plantilla donde solamente el 20% somos mujeres donde además como en todas partes no todo el mundo está convencido de la necesidad y de lo positivo que es porque yo estoy perfectamente de acuerdo en que la la diversidad es un valor añadido y no se puede perder talento y nosotros tenemos que incidir en todo incluido en los de antes de llegar a nosotros porque como digo somos solamente el 20% de manera que nuestros aspectos hacia la divulgación hacia el atraer niñas pues también es muy importante porque nos jugamos nuestro propio nuestro propio futuro y pues no sé si lo he dicho todo porque tengo así una especie de cosa por aquí mezclada pero pero lo que sí quería incidir es en en la necesidad yo creo de convencer que en nuestro caso en concreto el considerar el género como una variable en la investigación yo no me canso de decir que es fundamental en las ciencias médicas todo el mundo empieza a tenerlo claro más o menos recientemente porque el objeto de investigación obviamente incide de manera fundamental el que sea de un género del otro pero es que en nuestro caso todavía es más difícil porque es que hay que convencer al mundo de que no solo el objeto de la investigación es importante sino el sujeto también las ciencias no son puras ni perfectas ni objetivas porque están hechas por personas que no somos ni puras ni perfectas ni objetivas y que tenemos sesgos de todo tipo y el sesgo de género encima lo tenemos puesto todo el mundo mujeres y hombres y no nos podemos pensar que no es así porque no lo es y cualquier test que intente medirlo pues llegará a esa conclusión yo intento pues fomentar el hecho de que se considere también igualmente importante que el objeto claro el objeto de la investigación las galaxias son femeninas pero no tienen género y los que sean los en fin entendéis a lo que me refiero entonces hay gente que ya menosprecia o valoriza menos el hecho de que trabajemos en investigación en galaxias porque aquí el género no importa así que importa el objeto el sujeto de investigación es igualmente importante y no es lo mismo porque se ha visto que no es lo mismo los temas que se eligen no son los mismos las maneras de enfocarlos no son las mismas las maneras de gestionar los grupos no son las mismas y es muy importante que haya gente que sea consciente de esto en los puestos suficientemente relevantes como para impulsar que todo el mundo sea consciente de que esto es así porque es la única manera de hacerlo avanzar Muchísimas gracias Isabel por tu presentación de las acciones que estáis llevando a cabo en el Instituto Andaluz de Astrofísica habéis dicho cosas tremendamente interesantes y yo he hecho como una especie de composición para llegar a una pregunta que ya os digo que es muy difícil de contestar vamos a empezar por ahí es muy difícil de contestar y además el determinado tal como está también conformada la carrera investigadora y la exigencia de una carrera investigadora en nuestro país que es bastante similar a otros lugares habéis mencionado en varias ocasiones la importancia de que las personas de que las mujeres que tengan esta sensibilidad esta percepción de la realidad estén en determinados puestos en la administración en la investigación yo de verdad que no me cansaré de decir nunca lo importantísimo que es eso porque no hay mejor forma de concienciar que mujeres de vuestra trayectoria que mujeres de vuestra de vuestra importancia científica salgan y digan hay problema esto es un problema que tenemos que solucionar porque en alguna ocasión alguien puede sentirse tentada a decir bueno no sí pero a mí no o sea esto no me ha pasado a mí o esto no ocurre en mi círculo o aquí y eso es muy peligroso porque primero porque no es verdad porque vivimos en una sociedad o sea la ciencia se hace dentro de un contexto social que es muy determinado y que no es verdad que ninguna estemos prístina en este tema que hayamos que todo no haya salido bien que no hayamos tenido ningún tipo de ok y segundo lugar porque no somos solo nosotras si es que tenemos muchas compañeras alrededor entonces esa esa forma de manifestar oye aquí tenemos un problema estamos además esto además es que económicamente es insostenible porque estamos perdiendo talento estamos perdiendo productividad estamos perdiendo muchas cosas o sea y eso es muy importante porque las personas señalan las personas defienden su postura con su experiencia personal también entonces a mí me parece fenomenal que quiero decir que me parece muy meritorio y os lo agradezco muchísimo que se sea consciente de que hay un problema un problema que además ha existido siempre pero que es verdad que los últimos meses se ha puesto mucho más de manifiesto y yo creo que también que es porque en este contexto de pandemia y de encerrarnos en casa y ya y de que hay muchas mujeres que se han dado cuenta a lo mejor no se habían dado cuenta previamente y se han dado cuenta en el transcurso de estos meses lo que supone la carga que hayamos parado el mundo para cuidar y que haya habido una carga de trabajo muchísimo mayor en las mujeres en el cuidado eso creo que está más que claro ha habido muchas publicaciones científicas que han demostrado la bajada de producción científica de las mujeres frente al aumento de la producción científica de los hombres esto no es un universal no hay universales pero es una realidad y además bueno pues no sé si conocéis el estudio que ha hecho dirigido por María Bustelo en la Universidad Complutense de Madrid sobre usos del tiempo durante la pandemia entre investigadoras profesoras y entre profesorado universitario y absolutamente de llorar o sea de verdad que dan ganas de llorar de ver determinadas situaciones de la carga la sobrecarga de trabajo reivindicado o vinculado a los cuidados porque además es que eran trabajos que en muchas ocasiones ni siquiera las propias mujeres ejercían con normalidad porque tenían trabajadoras tenía gente que le apoyaba que ha sido imposible entonces esa sobrecarga de trabajo a mí me hace mucha gracia porque en lo único que superaba el estudio está publicado lo podéis buscar en lo único que el único trabajo de cuidado y trabajo de abastecimiento en que los hombres superaran a las mujeres era en ir al supermercado eso que era una acción de salir afuera esa acción la hacían los hombres en mayor medida que las mujeres y las mujeres han tenido y eso ha repercutido en la vida de todas las mujeres pero evidentemente también en la vida de las mujeres científicas que han tenido que asumir las tareas del trabajo no solo cotidiano y de cuidado sino también del telecole de muchas ocasiones de niños y niñas que estaban en esa situación entonces bueno esa realidad yo creo que ha hecho que se ponga aún más de manifiesto y además es constatable yo he detectado que las preocupaciones ahora en temas de igualdad vienen por este hecho por el hecho de que no hemos sido capaces de articular mecanismos de conciliación de corresponsabilidad pero la corresponsabilidad también es verdad que es más social pero bueno mecanismos de conciliación y corresponsabilidad que ayuden a esa que nos ayuden porque quiero decir que no tenemos que esto no podemos además echarnos la carga de que esto es problema nuestro esto es un problema social y además por ejemplo antes de ayer tuvimos precisamente también en este entorno del 8 de marzo un acto en una iniciativa que tiene la universidad que se llama Son Pioneras y estuvieron participando Carmen Fenol que es la presidenta de AMIT y estuvo Ángeles Heras que ha sido hasta hace poquito la directora general de universidades investigación etcétera del ministerio y lo comentábamos que es verdad que esto tiene que ser un engranaje si no funciona como un engranaje es decir que tiene que cambiar muchas cosas y que es muy difícil que tiene que cambiar muchas cosas que es muy difícil que cambien como la propia estructura de las carreras académicas o de investigación de los países pero que deberíamos hacer un esfuerzo común desde las instituciones que gobiernan las políticas gubernamentales las políticas de los centros comentaba alguien en el chat es verdad que cada centro tiene su idiosincrasia y su característica hay que adaptar quizá no vale todo para todo el mundo pero hay que intentar esa aproximación así que en ese sentido yo os quería volver a dar la palabra para que como digo desde lo utópico a lo real de mañana me digáis os comentemos que en dónde tendríamos que incidir qué políticas tendríamos que cambiar qué creéis vosotras que nos ayudaría a que ese engranaje que funciona como digo a muchos niveles y que en muchas ocasiones ni siquiera es a nivel estatal sino que es a nivel internacional terminen funcionando en este sentido no sé quién quiere empezar no sé si que lo hagamos en el mismo orden María quiere empezar tú por ejemplo yo creo que todo lo que se ha dicho me ha resultado muy interesante me he acordado de de otra de las acciones que hemos hecho que es que hemos nos hemos suscrito a ver la película documental que que se llama Picture a Scientist que no sé si la habéis visto pero la Faceit también la puso a disposición de la comunidad científica y nosotros hemos hecho también en el CINIO y lo hemos mandado también fuera del CINIO todos nuestros contactos que es una película donde cuenta la 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 odisea por la que pasaron las mujeres investigadoras del MIT empezó con empezó con con Hawkins que es una investigadora del cáncer pero al final se unieron otras mujeres de otros campos también de física etcétera y bueno pues consiguieron cambiar digamos las políticas de reparto de espacios y contrataciones en el MIT está muy bien aprovecho para recomendarla yo creo que todas las acciones que sean de visibilizar lo que está mal eso es algo muy bueno pero es algo que no se hace muchas veces entonces yo creo que es el primer paso para corregirlo un tema muy importante sin duda alguna es que esto no es un tema solo de las mujeres es un tema también de los hombres científicos que claramente tienen que ver esto como algo interesante para ellos el que se consiga esto y no que se sientan como que van a perder una parte de su tarta del poder y esto es más complicado yo tengo que contar que aquí en el cenido nos ha costado mucho empezamos en el 2012 al principio era muy difícil que viniera ninguno de nuestros jefes de grupo a las charlas de mujer y ciencia no solo eso sino que tampoco lo transmitían a su gente trabajando en sus laboratorios con lo cual pues veíamos que por ejemplo la gente que estaba haciendo la tesis chicos y chicas que estaban haciendo la tesis venían muy pocos pero era porque su jefe les debía de estar diciendo esto es una chorrada no vayáis es que es así de duro pero bueno esto ha sido a base de insistir e insistir e insistir y hacer esto una actividad importante para el centro y que viniera aquí gente importante y que fuera como algo que asociaban como de importancia que esto ha ido cambiando y ahora pues la verdad es que ha cambiado muchísimo participan tanto hombres como mujeres jefes de grupo y vienen muchísimos estudiantes del CENIO pero ha costado ha costado mucho y solo cuando han visto que esto es algo realmente importante que se sostiene en el tiempo que es una ocasión para hacer networking para hacer contactos y que esto les da algo que les pueda interesar que ha cambiado pero es muy importante que los jefes de grupo que todavía son la mayoría hombres vean esto como algo importante porque van a transmitir un mensaje a sus grupos a sus laboratorios a sus estudiantes de tesis a sus postdoctorales y yo creo que ahí está un poco también parte de la clave ¿no? Lo que quería comentar nosotros también hemos hecho durante la pandemia hicimos un sondeo a los universidadores del centro con preguntas desde la comisión de género sobre cómo lo estaban haciendo con qué estaban de menos qué querían que cambiara cuando volvieran el tema del tema del trabajo que nosotros antes no teníamos teletrabajo yo creo que ahora cuando en la época post pandemia ya va a ser imposible no tener por lo menos parte de teletrabajo pero antes no teníamos nada pero había una pregunta que era muy curiosa que bueno muy curiosa muy curioso resultar porque se preguntaba decía ¿piensas que estás poniendo que trabajas con más o menos en casa? o sea que están las tareas repartidas y todas las mujeres decían que no que trabajaban ellas mucho más y todos los hombres decían que sí que estaban bien repartidas entonces es lo que está diciendo María yo creo que el problema es que si las dos partes no piensan lo mismo o sea si una de las partes no ve que hay un problema así difícilmente vamos a poder cambiarlo ¿no? Sí yo creo que es muy importante sí, perdona no, no perdona lo último lo último que iba a decir es que yo creo que es una bola de nieve que es lo que claro María ahora ya después de estos años ya empieza a ver una vez que empieza ya cada vez más gente se va a involucrar y va a ser más fácil y eso también Sí, no es esto ¿no? que no es inmediato el resultado no es inmediato hay que insistir mucho e insistir constantemente y de una manera muy muy efusiva porque es que si no 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 hay manera entonces al principio ya digo era bastante frustrante yo he llegado hasta decir o sea algún jefe me decía no es que tengo que hablar contigo María decía pues vente al seminario de la oficina WISE y ahí puedes hablar conmigo o sea ya me ponía en este plan decir bueno si vienes entonces nos vemos allí tomando algo después y hablamos porque es que no había manera de que vinieran Sí yo yo en fin obviamente lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es ser consciente de que el problema existe y eso si nosotros tenemos un 80% de hombres en nuestro en nuestra plantilla y ya estoy diciendo que ni siquiera el 20% total del 20% de las mujeres están convencidos bueno parte del porcentaje de hombres por supuesto están convencidos pero como quiero decir si no nos hacemos todos partícipes de que esto es un problema que nos involucra a todas las personas y que solamente tiene una solución conjunta vamos mal de hecho yo la sensación que tengo en todos estos años es que las soluciones que se están encontrando las mejoras que se están consiguiendo son totalmente absolutamente frágiles yo a esto siempre he dicho que la sensación así metafórica que yo le doy a esto es de subir una cuesta en una bicicleta que no puedes parar de pedalear porque en cuanto paras un minuto te vas para abajo otra vez y te cuesta recuperar los metros que has perdido un montón de esfuerzo entonces esta es la sensación yo no sé si el hecho de que ahora la corriente vaya en la misma dirección por otras razones afortunadas en este caso pues va a querer decir que en vez de encuesta arriba vamos en llano pero en cualquier caso necesitamos el apoyo de todos porque es una solución a algo que es global y que efectivamente lo de la cuestión de la conciliación es muy importante porque hay una parte importante de una parte importante a su vez de las mujeres que tienen que conciliar pero esto si solo nos dedicamos a la conciliación querría decir que estamos asumiendo que las mujeres que no tienen familia a su cargo sea de mayores o de menores no tienen el problema que tenemos las mujeres y el problema es general el problema no solo es por esto esto es esto es una representación gráfica de dónde está el problema es una parte de la representación gráfica entonces eso es una de las cuestiones que hay que solucionar obviamente porque además si no en el caso de que las mujeres en su edad joven que coincide con la edad donde se tienen los críos pequeños que es la más dificultad decimos no pues esto es que es un problema de las mujeres y nos dedicamos a decir es que esto lo tienen que hacer las mujeres entonces vamos a darle soluciones para que lo puedan hacer mejor yo creo que nunca erradicaremos el problema de base que es que esto es una cuestión de corresponsabilidad y eso está fundamentado y no puede ir como no sea de la mano de la educación como es natural como todos los problemas que queramos todo lo que queramos cambiar en la sociedad tiene que estar cambiado desde la base porque si no vamos mal y en este sentido a mí me preocupa muchísimo el hecho de que al futuro que tenemos el futuro ahí en la acera ya de enfrente de nuestro nada en breve está muy relacionado con la inteligencia artificial todas las cuestiones tecnológicas y en la inteligencia artificial estamos consiguiendo como su propio nombre indica sujetos artificiales inteligentes a los cuales tenemos que enseñar y estamos enseñándole con los mismos códigos y el resultado es todavía peor de lo que tenemos en los seres humanos entonces mucho cuidado por favor tenemos que ser conscientes en todos los campos donde de verdad hay que incidir para que consigamos un futuro donde esto esté visto con otra perspectiva necesitamos un cambio de perspectiva y para eso hay que cambiar la mirada de todo el mundo involucrado y eso es muy complicado y es muy complicado y por supuesto necesita acción permanente necesita acción conjunta y necesita el apoyo obviamente de nuestros compañeros varones y de nuestras compañeras mujeres de todos porque yo no sé si a vosotras habrá pasado a mí sí la cosa típica de estar en un comité de tú decir algo y oírse se oyó porque era sonido pero no se escuchó y entonces a los 10 minutos un colega varón dice lo mismo que acabas de decir tú y entonces es una idea excelente de repente bueno eso pasa muy rápido pero ahí no hay que callarse hay que decir no es lo que he dicho yo antes perdón sí sí efectivamente claro pero otra cuestión que también tú decías esto es que al principio hay que intentar que la gente se enrole que hay que tal que cual a mí me sigue preocupando que tengo la sensación de que si bien es menos generalizado que antes yo pienso que la juventud de las nuevas generaciones siguen pensando hay una gran proporción de las jóvenes que llegan y de los jóvenes sobre todo que piensan que esto es un problema de la generación precedente y que ya esto ya no va con ellos que va con el pelo blanco y bueno pues los números dicen que si acaso se ha cambiado ha sido para peor o sea que mucho cuidado no podemos no podemos no sé yo no sé qué hay que hacer para para convencer a todo el mundo jóvenes de todas las edades y de todos los colores y formas posibles que esto es algo que hay que abarcar con el pleno convencimiento de que se puede cambiar pero es como lo del cambio es un poco esto como lo del problema del cambio climático esto las acciones individuales sí tienen efecto es más la única manera de cambiarlo es por acciones individuales porque si no si las acciones individuales no están detrás no vamos a cambiar mucho entonces pues eso efectivamente es muy complicado pero creo que es muy importante actividades por ejemplo como esta donde si se puede conseguir por el convencimiento es la única manera de que vayamos a mejorar de acuerdo de lo que has dicho bueno aquí en el Cineo es preocupante o sea en el campo de la biomedicina pues hay muchas más mujeres aquí hay 70% de mujeres pero claro las chicas jóvenes que están aquí haciendo la tesis etcétera muchas no quieren ser jefas o sea les preguntas bueno tú para qué estás haciendo la tesis y tal y a lo mejor te dicen que no que ellas no quieren esto porque no les interesa no les gusta pero de alguna manera se está transmitiendo un mensaje que esos puestos son puestos que no son cómodos para las mujeres o que no son atractivos para las mujeres y claro eso no es así porque si eres jefa pues puedes conciliar mejor y puedes hacer todo mejor y organizarte la vida mejor con lo cual también se están transmitiendo y a lo mejor eso está pasando también con las carreras STEM yo no sé quién está transmitiendo estos mensajes que no son que no son correctos de que bueno confórmate con otra cosa que puedes vivir muy bien y no tienes que tener todos los riesgos que se tienen cuando se está arriba y eso no es así entonces también yo creo que ahí hay un juego un poco sucio y que hay que intentar intentar bueno pues que las chicas quieran aspirar a ser jefas de grupo o a dirigir sus propios laboratorios es complicado pero algo de eso está ocurriendo y es verdad que es una mejora sigue sigue de alguna manera siendo un poco atractivo para las mujeres el llegar a lo más alto la carga profesional científica tener tu propio laboratorio tener que pedir proyectos lo ven como una cosa que les parece un engorro yo creo que además hay también una componente además de lo del engorro por supuesto que puede ser pero yo creo que también hay una componente de pues eso de lo de la bici cuesta arriba porque claro si bien para debiera entenderse que el tener la responsabilidad de algo es tremendamente positivo hay gente que lo ve en el negativo porque lo que lo que de hecho a las mujeres no supone es un esfuerzo adicional porque es lo que tú dices encima tienes que estar defendiéndote tienes que estar diciendo tienes que estar justificando no sé por qué que tú estás en un comité no porque seas una mujer sino que por lo menos tienes el mismo currículum que el que tienes al lado sino dos veces y media que eso está justificado incluso con publicaciones científicas en fin entonces claro tú tienes que invertir más energía que tus equivalentes masculinos para hacer la misma labor y además se reconoce la cuarta parte y además tenemos el problema de lo que decía Amelia Valcárcel que es fundamental que es que aquí la cuestión está en una palabra muy interesante en latín que es lo de autoritas y es que no se reconoce la autoridad entonces eso es un escollo muy difícil de salvar y que yo entiendo que eso que está ahí igual que están las muñecas y los bebés para las niñas y los trajes rosas es algo que está ahí en el subcociente pero que hace derivar tu manera de actuar pues esto también no es que nadie te lo diga es que tú lo estás viviendo lo estás palpando o sea que eso es una cosa como natural como la vida misma desgraciadamente por eso yo creo que es importante desde los roles de jefes de grupo de laboratorio de equipos de investigación cambiar un poco el pues bueno cambiar un poco las estructuras que vean que es posible tener una familia y tener una conciliar tener una vida o sea que lo vean como algo más más atractivo y en ese sentido también hay un artículo que salió en Nature hace ya un par de años por lo menos de la pandemia parece que se ha perdido un año un año y pico que preguntaban precisamente un poco lo que tú has mencionado Teresa y que también hicimos aquí en el Cineo que es preguntar a las mujeres qué queréis que cambie para estar más contentas cómo ir a trabajar y más o menos hay como me parece que son 25 conclusiones que hay en el artículo preguntan a mujeres en el mundo de la academia y coincide bastante por ejemplo con lo que aquí también escuchamos y ahí ya tienes una guía de qué cosas hay que cambiar estructuralmente para que se vea como atractivo el querer llegar hasta arriba lo entiendo muy bien porque cuando tú llegas a una categoría de dirección o tienes un control más de la situación es cuando puedes hacer cambios tienes la posibilidad de cambiar las cosas y entonces decir bueno pues eso sí pues no puedo hacer nada tampoco le veo sentido o sea lo importante es hacer los cambios hay muchas chicas jóvenes que están haciendo la tesis que todavía piensan que no quieren ser jefas que no quieren llegar ahí que no les interesa yo creo que es porque ahí hay un problema de mensaje de roles y yo creo que es lo que tenemos que luchar contra ello también yo quería aprovechar también que estamos aquí las cuatro para preguntaros vuestra opinión sobre quizá que tengamos que llegar a una imposición de dar puntos extra o beneficios para que haya más mujeres en determinados puestos el tema de la promoción por ejemplo que en la carrera científica sea más fácil promocionar bueno no es que sea más fácil pero que en números haya más hombres que mujeres como dice Isabel ¿no? esto vosotros pensáis que es necesario que sea no no pues si hay dos plazas pues tendrá que ser una para un hombre y una para una para mujer o que tendría que ser natural dejarlo así y que vaya saliendo solo yo creo que natural no funciona aquí hemos puesto cuotas en los seminarios distinguidos en las CCM y ahora cuando vamos a contratar un grupo nuevo si no tenemos igual número de mujeres y hombres en el máximo nivel o sea de los que pagamos pasamos a la fase de entrevista volvemos a poner el anuncio no vamos adelante con la contratación claro aquí tenemos una flexibilidad que a lo mejor no sé en el CSIC pues las plazas y todo esto no hay pero aquí hacemos eso o sea y eso ha hecho que las últimas que tengamos ahora estemos llegando ya al nivel de jefes a un equilibrio de género pero es porque si no hay si vamos a entrevistar a cuatro personas al final no tenemos dos hombres o dos mujeres al máximo nivel o sea que te cogerías a uno o el otro y simplemente los quieres oír para tener claro cuál coges no seguimos adelante porque es que si no lo que pasa es que al final tienes solo hombres y entonces claro y a veces hay que dejarlo pasar y esperar y poner el anuncio más tiempo o ser más proactivos y contactar a que se presenten también mujeres de hecho efectivamente en el consejo eso no se puede hacer ojalá se pudiera hacer porque yo creo que es la única manera efectivamente lo fantástico sensacional sería decir de repente la varita mágica de todo el mundo es consciente se da cuenta entonces de un día para el siguiente ya se arregla solo pero es que eso no es así y por ejemplo en nuestro caso todavía menos porque cuando no tenemos de entrada ni siquiera nada más que el 20 o el 20 y tantos por ciento de mujeres o sea que eso es imposible de hacerlo cambiar pero el caso a mí me parecería perfecto a mí me parece fenomenal que eso se haga así de hecho creo que es la única manera de intentar que las cosas se puedan acelerar porque si no nosotros hicimos el cálculo en el caso concreto nuestro pues tardaríamos creo que eran 150 años si no se va para atrás en algún momento porque eso también está por ver porque lo que hemos visto constatado ya clarísimo a nivel mundial universal por decirlo así ya del universo conocido es que cuando hay un problema las primeras que caen somos nosotras eso es así eso es así y eso nosotros también hemos hecho en nuestro instituto un estudio sobre las implicaciones de la pandemia que estamos tenemos ya los números y vamos a hacer un pequeño análisis no tenemos números enormes claro porque somos 200 personas más o menos en el centro pero sí claro que sí que se ve lo mismo que en todas partes que el hachazo ha sido pues para quien tiene que ser porque claro como es que es nuestra labor que eso es lo que yo intento decir que hay que cambiar el mensaje es que no es nuestra labor yo lo llevo diciendo desde que era muy joven y la gente me miraba con cara rara cuando yo decía vamos a ver si es que yo ya sé que yo tengo que llevar a mi bebé en la barriga nueve meses pero a partir de ahí hay muchas cosas que no tienen por qué ser mi responsabilidad entonces pues también puede tener un señor un problema de hígado que se esté en el hospital yo que sé o que se rompa una pierna en fin que eso es un periodo tan breve que no tendría por qué tener influencia pero la tiene por cuestiones sociales no por cuestiones biológicas entonces pues efectivamente es que no no nos queda más remedio que intentar convencer a la gente de que eso es bueno que es bueno que se ponga otra otra manera de ver el mundo y que se ponga delante y que hay que empujar a la gente y que hay que animarla a unos más que a otros efectivamente a unos más que a otras o a unas más que a otros sería en este caso pero pero que es que si no no si no no cambiamos no cambiamos porque a la primera a la primera de cambio valga redundancia que haya algo que vayamos para atrás no hemos quedado sin lo que habíamos conseguido entonces cuando cuando Isabel habla de universo conocido hay que creerla porque sabe de lo que habla o sea que no probablemente solo no ocurre ninguna parte hay una serie de cuestiones que quería comentar bueno el otro día comentaban también en que en una universidad neofilandesa en un momento determinado había un departamento muy relacionado con temas de salud y biología que tenían 12 profesores y que en un momento determinado decidieron sacar tres plazas para mujeres claro eso aquí es impensable pero en aquel bueno pues era o sea no puede ser que sigamos metiendo solo hombres porque además es que estamos perdiendo cosas porque estamos perdiendo esa presencia femenina tanto como he dicho antes por la forma de hacer las preguntas por la forma de acceder a ese conocimiento por las formas entonces bueno pues es verdad que eso pues es muy difícil de hacer aquí aunque sí que ha habido políticas que por ejemplo en el caso de la universidad el sistema de acreditaciones ha hecho que el número de catedráticas por ejemplo en nuestro país suba de manera exponencial y eso ha sido con un sistema de acreditación o sea no ha sido ha sido en cuanto hemos sacado del contexto de no de unos tribunales y de unas de quien se presenta y quien no se presenta que también es importante ¿no? en cuanto hemos sacado de ese contexto una cuestión tan banal como que examina mi currículum y con todas las problemáticas que puede tener no es el sistema perfecto pero cuando lo hemos sacado de ese contexto el número de catedráticas en este país ha subido exponencialmente entonces yo creo que eso es importante ¿no? que se señale en el consejo en la unidad de mujer y ciencias se está pidiendo justamente un sistema similar que se acrediten las promociones de manera que cuando haya plazas pase el que tenga la acreditación porque es que claro lo que pasa es siempre cuando hay poco ¿a dónde va? pues ya está yo siempre digo un poco de coña pero siempre digo que me encantaría que hubiera un programa de ordenador que por supuesto no tuviera ningún vallas y que evaluara los currículos porque es que es tremendo ¿no? esto pasa también hasta en los paneles del IRC o sea yo creo que hay de verdad no hay mucha justicia muchas veces en estos tribunales que dependen de personas o paneles que son personas al fin y al cabo con muchísimos sesgos y yo prefiero que lo haga una máquina sinceramente yo firmo comentan en el chat precisamente y yo creo que tiene mucho que ver con esto con esa toma de determinadas decisiones ¿no? Pepa Masegosa nos pregunta sobre vuestra opinión que es como prácticamente una pregunta muy parecida a la de Teresa sobre la importancia de exigir a quienes dirigen los centros de investigación formación en igualdad y si incluso esa formación en igualdad debería ser obligatoria para que una persona acceda a un tipo de cargo determinado ¿no? que tenga esa conciencia al menos que haya que haya dicho ¿qué os parece? Muy bien me parece estupendo yo lo ampliaría además no solo a las personas que dirigen sino a cualquier persona que dirija cualquier cosa un grupo un centro una unidad lo que tú quieras es más yo lo ampliaría y de hecho siempre lo llevo diciendo hace mucho tiempo lo ampliaría a cualquier persona que se inicie en el sistema como funcionario o como persona fija al menos en el sistema estatal porque creo que es una necesidad y creo que igual que te tienes que aprender la constitución y la no sé qué pues esto también te lo tenías que aprender y tenías que hacer un curso verdaderamente útil que los hay muchos otros menos pero en fin y habría que hacerlo hay que estar formado porque sin formación es como si dice y si no sé leer pues no pues tienes que saber leer pues esto tendría que ser igual de básico totalmente de acuerdo lo que dice Isabel que es que las generaciones más jóvenes siguen teniendo la misma preconcepción de las cosas entonces cualquiera cuando consiga una plaza tendría que pasar un curso por ejemplo yo lo he dicho siempre que es fundamental en los tribunales de las oposiciones la gente que está en un tribunal para evaluar quién va a entrar de forma permanente en el sistema de investigación tiene que tener una formación yo no diría que mínima yo le pondría la máxima pero vamos la mínima por supuesto y es que hay gente que no tiene formación ninguna o sea igual a cero y entonces eso no debería ser no debería ser posible claro no vale con que te manden una hojita con diciendo usted conoce que existe una ley de igualdad eso de verdad que sirve no habría que hacer un test de estos como un ejemplo para trabajar con ratones tienes que hacer tienes que hacer una habilitación que además cada año hay que renovarla si no no puedes tocar un ratón pues esto lo mismo una vez también de los comentarios de jose miguel rodríguez finosa tiene que ver con precisamente con esa percepción que tienen las chicas y que además ha salido publicada en varias ocasiones desde muy temprano de que ellas son menos valen menos para determinadas cuestiones que los chicos no es un estudio que salió hace unos años que bueno que tiene sus matices también porque está hecho en un contexto muy determinado pero bueno que creo que es una idea también bastante común de que las chicas sobre los 5 o 6 años se consideran menos valiosas o menos capaces sobre todo que sus compañeras me parece que una brutalidad pero sobre todo me parece también porque con 6 años es lo que te rodea el ambiente lo que nos está marcando yo cuando lo aplico a la arqueología digo claro si tú vas a un museo y no ve a una sola señora puesta ahí o cuando las ves las ves tan estereotipadas es que estamos haciendo flaco favor por mucho que intentemos hacerlo desde otros lugares entonces por una parte tendríamos que para llegar a esa corresponsabilidad que es una carrera social y personal muy importante para llegar a esa corresponsabilidad tenemos como decía Isabel que empezar desde la educación pero también una cuestión que también tenemos que poner de manifiesto es como también desde los propios profesionales de la comunicación desde el periodismo como se cuenta esto también de las mujeres científicas de que es verdad que parece que llega el 11 de febrero y nos acordamos todo el mundo de que poner mujeres científicas en nuestro periódico y en nuestro programa pero que pasa el resto del año yo creo que también en esto la COVID y todas las expertas que han estado opinando sobre 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 los tratamientos sobre las vacunas sobre los tipos de contagios sobre la bueno ha habido mujeres relevantísimas dando su opinión entonces creo que también eso es una educación formal pero también es una educación no formal a través de los medios de comunicación no sé qué opinar en esto del COVID además en el Cinear estamos lanzando mensajes de lo que han hecho las mujeres porque claro parece que ahora hay vacunas y nos olvidamos de que hay una mujer que es Caricó que esta señora que fue la que empezó a utilizar RNA para expresar proteínas para curar enfermedades y de ahí se acadecieron las patentes que ha comprado después Moderna Pfizer etcétera pues es una mujer es una manera de sería la ocasión para para eso recordarlo o la científica china esta Xi Sengli que es la super experta mundial en virus de murciélagos poca gente conoce a estas mujeres y sin embargo son la clave de que bueno por supuesto es el trabajo de hombres y mujeres pero vamos en este caso concreto pues hay mujeres a las que hay que destacar por ejemplo también tampoco lo sabía que la primera persona que identificó un coronavirus en el microscopio electrónico fue una mujer también también y luego era una técnica lo ponen como si fuera algo malo era una técnica que se llama el microscopio nosotros tenemos un proyecto que está financiado por el ministerio que se llama C-Cooker que es para chicas de menos de 12 años y estamos teniendo un montón de niñas que se apuntan a los webinars y la verdad es que hay un mundo ahí fantástico yo creo que son fundamentales lo pienso de siempre las actividades de visibilización por ejemplo lo del año internacional de astronomía y tal eso fue una manera de hacernos enterarnos a nosotras mismas que habíamos estudiado en la universidad que había la ley de Hubble que era un señor que estaba basado en un resultado fundamental de una cosa que se llamaba la relación periodo-luminosidad que lo hizo una señora que nadie sabía quién era en fin cosas de ese estilo pero que yo creo que también es muy importante las actividades de osmosis en el sentido de que yo sé que hay mucha gente que es absolutamente refractaria a nada que tenga que ver con que tú le digas oye mira que las mujeres entonces ya directamente miran para el otro lado y dicen ya están estas con las cosas de las mujeres y ya eso no les entra ni por ninguna parte entonces yo creo que sería fundamental la lluvia fina la lluvia fina que venga por todas partes que venga de hombres de mujeres de actividades que tengan que ver directamente o no por eso decía lo de los 363 días al año que son los otros yo creo que eso es fundamental porque la única manera de que esto de verdad cale es pues que sea la lluvia fina aquí el torrente no sirve el torrente arrastra el suelo y al día siguiente se ha quedado peor que estaba incluso entonces yo creo que eso es fundamental y en ese sentido por supuesto que las personas que trabajan en la difusión y en el periodismo etcétera tienen una responsabilidad de la cual no sé si son conscientes pero que es brutal porque claro lo demás todo puede ser asignado a que ya están estas con sus cosas pues mira que no que esto no es así que no es porque sean nuestras cosas es porque estamos buscando de verdad que el sistema mejore no es por porque además si fuera por el mérito quiero decir por la mejor individual desde luego que esto está claro que no es por si alguien lo dudaba pero que y ni siquiera al corto plazo pero vamos que a mí me gustaría dejar un mundo que para mi hija en concreto o para la hija de mi hija o para la hija de mi vecino sea mucho mejor pues como no se haga así no va a ser de ninguna manera la operación barniz como yo le llamo a todas estas cosas que se hacen ahora modernas y que están muy bien para que la puerta se vea más bonita en el minuto que le haces la foto pues claro sirve para que la foto salga mejor pero al día siguiente la puerta sigue estando igual de carcomida entonces las operaciones barniz procuremos que sean las mínimas posibles y procuremos que lo más que tengamos sea la lluvia fina muy bien bueno pues yo creo que con mujeres como vosotras al frente de vuestras instituciones y al frente de la investigación en España poco a poco vamos a conseguirlo lo vamos a dejar aquí esta mañana muchísimas gracias a las tres bueno en nombre del instituto Andaluz de Astrofísica que me rogo la representación os doy las gracias por haber participado por vuestro conocimiento por vuestra sabiduría por vuestra generosidad y bueno pues nos emplazamos a encontrarnos en próximos debates en próximos sean presenciales o virtuales ya vamos lo importante es que nos encontremos y que podamos seguir debatiendo y discutiendo y compartiendo experiencias de este tipo así que muchísimas gracias y hasta muy pronto muchas gracias un placer gracias a vosotras yo me voy a copiar de todo lo que habéis dicho en todo lo que pueda igualmente yo me voy a copiar